Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti nada sería Y tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no, contigo no Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste, jugaste mi ceguera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me retenían las cosas preciosas Que sin ti nada serían Y tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Exhalaste perfume Y lo he respirado Guste de tu sabor y ambiente he quedado Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me tocaste y abracé tu paz Y suspiro por ti Tarde te amé Tarde te amé Tarde te amé